Amigas, amigos, me encuentro aquí con el organizador, el creativo de la Escuela de Teatro, un profesional de la actuación, Hidrocálico David Nava, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos, ¿qué tal? Pues uno de los profesionales que viene a darle una cara nueva, un muy buen show, ¿qué me podrías o cómo podrías invitar al show de leyendas? ¿De qué se trata en este 2022? Pues miren, los invitamos, nosotros pensamos ahora en hacer algunas historias diferentes y le apostamos al tema de brujas, brujas de México, brujas que van avanzando en, digamos, en la historia, en la parte, digamos, cronológica, desde brujas blancas, pasando por curanderas, como aquí a mi izquierda, que tengo una curandera con nosotros, que les va a contar una historia muy interesante cuando vengan aquí con nosotros, y pasando igual por tiempos de la colonia, por la parte, digamos, de las brujas actuales hoy en día, qué hacen las brujas, de qué les piden, de qué se trata, cómo se le tiene que hacer estos amarres que de pronto la gente quiere, algunos trabajitos, en fin, una serie de historias que de pronto van más allá y que a lo mejor no se había podido observar, no se había visto, y bueno, que esperamos, le apostamos para que la gente pueda venir y divertirse con nosotros. De verdad que la gente de Panteón se ha lucido ahora mucho para crear la atmósfera que el público quiere y que además es digna del 20 aniversario, porque este espectáculo está cumpliendo 20 años, y bueno, pues Anónimo Teatro muy contento de poder tener la oportunidad de demostrar el trabajo, ¿no? David, los guiones, ¿a cargo de quién corrieron? Pues mira, las actrices aportaron bastante, nuestra dramaturgia es Edna Valdivia, ella tuvo el trabajo de mesa con las brujas y revisó todos los textos, todos los textos que además fueron calculados para que no pase de 5 minutos aproximadamente, para poder tener las 7 estaciones que son en total y poder lograr un tiempo de 52 a 55 minutos aproximadamente, para estar muy, muy a tiempo en las 4 o 5 funciones que estaremos dando todos los días, ¿no? ¿Cuánto dura una función de este espectáculo? Pues mira, aproximadamente 54 a 55 minutos y tendremos nosotros miércoles y jueves 4 funciones, 8, 9, 10 y 11 de la noche, y lo que es viernes y sábado 5 funciones, se agrega la de las 12 de la noche, entonces estaremos dando por ahí 4 o 5 y en total son 100 funciones que estaremos dando desde el 12 de octubre hasta el 19 de noviembre. ¿Qué tal la experiencia? Maravilloso, es maravilloso trabajar con este señor productor, es muy bueno, muy amable, es muy gente con nosotros. Pues ahí estuvimos viendo el espectáculo, felicidades, el mejor de los éxitos, porque ya lo tienen, ya está todo vendido, ahora se trata de ejecutar, lo más difícil viene ahora. Sí, claro, pues tenemos que estar constantemente, ¿no? Cuidando los detalles, los detalles técnicos y obviamente, bueno, pues estar al pie del cañón con el inicio y los finales de cada una de las funciones y, bueno, pues para que la gente lleve un buen sabor de boca y disfrute, ¿no? Además de las historias que tenemos con la noche de aquelarre, ¿no? Las brujas de México. Qué interesante y, bueno, ya les vas a tener que ir avisando que son muchas funciones y mantener el ritmo, la energía, es algo sumamente difícil, me quiero imaginar. Así es, porque le apostamos al viva voz, ¿no? Las actrices no usan micrófono, es el viva voz teatral, ¿no? Que para que no lo perdamos eso es bien importante y obviamente tienen que cuidarla, ¿no? Cuidar mucho la voz para que esto nos alcance y que podamos dar las 100 funciones que requerimos para el público de Aguascalientes, ¿no? Muchísimas felicidades por tener ustedes la oportunidad de ejecutar este año y que sea el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Un saludo.